¿Qué pasó? Vamos a tomar el queque. ¡Cristel! ¡Cristel! A ver, chavaló! Ese chavaló, que venga por sus queques, si no no hay queques. Que no venga no come. Si no venga va, no va. Si no venga va. Como no estaba de morda. Ya no se fueron a meterse. Tomaba el de las dos chavalas y el de ellos. Y el de ellas. Es especial. Es el mas chiquito. Especialmente el chiquito para vos. Decirle a mi mamá con mis labios. Ah pues se me va a dar todo el queque. No. No. Si esta grande eh. Ese huele grande. Ese huele grande. Que se las cambie. Pero no se le va a hacer. No se le va a hacer. No se le va a hacer. No se le va a quedar sin nada. Es que esta mala cuando tenga polla. Ya va ella tambien. Ya 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 ya. A ver dila. Pero parece que esto no me va a dar. Es el de la mujer. Vuestre hijo. Y a las. Ustedes las van a en riesgo al paro. Quien. Quien. El de la seconda. Y el de doña dominga. ¿Viste? A tu tío Dominga. ¿Viste? A ver a la moneda. A ver a la moneda. ¿No le vas a mandar a la marcha a la gente? Sí, correcto. A la canario, a... No, pues sí. El de mi tía. Pero ya hay un hueso ahí a algunos. ¿A qué parte tiene la moneda? Vamos a ir a la canario. ¿Viene mañana? ¿El de mi tía? ¿El de mi tía? ¿Qué? ¿Que quede para que sea un hueso? No se tiene. ¿Una parte de allá? ¿Una más? ¿Una más? Todo el mundo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Esto es el tío? ¿Esto es el Andrés? Lo tengo, pero no. Lo he tratado. Yo si tiro líneas y me... Pero para... Esperame. ¿Esto es el arquitecto? ¿Vas a comer Eduardo? No, de la minola tampoco, no los partan porque no quieren. Sí, pero los guardan ustedes. Entonces, directo para YouTube.